Aquí seguimos y es el momento de hablar de cine porque este fin de semana se celebró la gala inaugural del Festival de Cine de Alicante, no presentada por mí sino por Luis Larrodera y que nos trae pues estas novedades, estos largometrajes y cortometrajes también que vamos a poder disfrutar en esta 17ª edición, si no me falla la memoria, del Festival de Cine de nuestra ciudad. Hoy mismo se presentaba la película Urubú del español Alejandro Ibáñez y las cámaras de Alacantí Televisión han estado allí, han charlado con todo su elenco, también con el director, que también es actor de esta película tan intrigante y tan misteriosa porque hoy tenemos un programa muy misterioso, ya empezamos hablando de esta historia que nos nada la desaparición de una niña en pleno Amazonas, o sea, nada que ver con Alicante, ya sabemos que el mundo del cine nos hace viajar. De momento vamos a viajar aquí con los actores de esta película, con su director, nuestra compañera Ana Tome nos lo cuenta. Hola Mara, pues tenemos el placer de contar con el elenco de Urubú, que es la primera película que va a inaugurar el Festival de Cine de Alicante y que narra una historia sobre Tomás y Eva, unos padres que van con su hija Andrea al Amazonas y el peligro les acecha cuando su hija desaparece. Vamos a hablar con ellos. Estamos con Alejandro Ibáñez, el director de Urubú y también actor, ya que hace de Capitán del Barco. Alejandro, pregunta obligatoria. Sabemos que es tu primer filme y que está dedicado a tu padre Chicho. ¿Lo has dedicado porque es tu primer filme o porque esa historia crees que a tu padre le gustaría o por qué razón? Lo he dedicado a él por él. Le quedaba poco para morirse, un hijo lo nota y yo creo que era mi deber hacer algo en su honor y en su homenaje, en su memoria. O sea, que era algo más personal. Es una película muy personal. Y bueno, sabemos que tu padre y tu abuelo también, aparte de directores, han trabajado como actores y tú participas en la película, como bien he dicho. ¿Crees que es importante participar como actor para poder desarrollar mejor la labor de director o no tiene relevancia? No, sí, yo lo que descubrí que una vez de estar al otro lado de las cámaras, aprendes muchísimo como director, porque a veces un director no se da cuenta lo que les hacemos sufrir a los actores. Esas esperas largas, eso, oye, voy a colocar la luz y tardas media hora en colocar la luz y ellos se están preparando. Entonces, el estar en esa piel como actor que me tenía que esperar a mí mismo para dar la acción, que aún es más complicado, pues sí que aprendes el dirigir y creo que después de hacer mis secuencias supe dirigir mejor a los actores que en un principio. ¿Y qué te gustaría que pensaran o qué sabor de boca te gustaría que tuviera la gente al salir del visionado de Urugu? Lo importante es lo que siempre mi padre decía, haces esto para entretener. Y la película con que te entretenga un poquito, para nosotros ya es una victoria. Y por último, bueno, si no nos equivocamos, sabemos que tienes pasión por Alicante, por la ciudad. ¿Qué significa para ti estrenada aquí? ¿Es diferente a otros festivales? ¿Es algo especial? Sí, bueno, Alicante, últimos años tengo mucha relación con Alicante, con Vicente, ya estuvimos aquí, le dieron un premio de honor a mi padre hace unos años y la verdad que es una ciudad especial. Y cuando Vicente me llamó para presentar la película, pues fue la mejor noticia de todos los festivales en los que hemos estado. O sea que para mí es el más importante en los que estamos y muy orgulloso de estar aquí. Muchísimas gracias Alejandro, eso es todo. Muchas gracias. Vamos con Clarice Alves, que es la protagonista, una de ellas, de Urubu, que concretamente interpreta a Eva, que es la madre de Andrea, que no queremos hacer spoilers, pero es un personaje bastante importante. Y bueno, Clarice, quería preguntarte en primer lugar, ¿te identificas con tu personaje? ¿Te sacrificarías así por tu familia? Sí, totalmente. Yo tengo incluso un niño de la misma edad de Andrea, entonces la verdad que me identifico totalmente. Eso me ayudó muchísimo a preparar el personaje, a colocarme en situación, porque es súper instintivo. De la madre Leona es algo que llevamos dentro y es así. Y hablando de familia, bueno, leí en una entrevista que te hubiera gustado mucho ir con ella al Amazonas, no sé si al final has podido ir o no, pero ¿cómo ha sido rodar allí para ti? Sí, infelizmente no pude, porque con todo lo del COVID, ¿no? Estamos ahí ahora encerrados. Pero espero un día poder, porque la verdad que es mágico. Y encima por ser brasileña, es un lugar mágico de mi país, que yo creo que si todos pudiesen tener una oportunidad de ir, yo indicaría. Y mis niños son locos por animales, entonces cuando se enteraron de que iba a rodar ahí, la verdad que fue una fiesta, como me preguntaban todo, y fotos, historias, entonces ha sido maravilloso, una experiencia única. ¿Y ha sido complicado respecto a mis otros escenarios? ¿Cómo lo has vivido tú? Sí, sí, porque la verdad que teníamos que lidiar con la naturaleza, entonces hay, por ejemplo, hay lluvias que duran 4 o 5 horas, entonces no podíamos tener un horario muy fijo y controlado, teníamos que hacer todo cuando había luz, cuando no llovía, entonces la verdad que teníamos que adaptarnos a todo lo que nos surgía. Y en la cuestión técnica, yo creo que sí que para el equipo técnico ha sido difícil, porque ellos han sido, vamos, unos guerreros, y nosotros, yo y mi compañero Carlos, teníamos que también adaptarnos y estar siempre preparados y listos para cuando Alejandro dijera, ok, acción, pues ya está. Pues eso es todo, Clarice, muchísimas gracias por atendernos. Nos encontramos con Carlos Urrutia o Tomás en la ficción, ya que hace del padre de Andrea y pareja de Eva, protagonista también de Urubú. Carlos, sabemos que también has compartido muchos momentos con Chicho Ibáñez, ¿cómo crees, o más bien para ti que es homenajearle en esta película? ¿Cómo te has sentido? Bueno, yo he tenido la suerte de trabajar encima del escenario con Chicho, como actor, él como actor, yo como actor, y ha sido un privilegio. Yo, Urubú, para mí es el mejor regalo que un hijo ha podido hacer a su padre, sin duda. O sea, Urubú es un homenaje clarísimo a la figura de Narciso Ibáñez Herrador, donde quiera que esté, que sea un sitio maravilloso, estará muy orgulloso de su hijo, sin duda alguna. Como comentabas, tienes una experiencia muy grande encima de los escenarios, pero es tu primera vez, si no me equivoco, en la gran pantalla. ¿Qué diferencias has encontrado? Bueno, tienen en común que no puedes hacer camelo, que se dice en teatro, no puedes hacer mentira. O sea, tienes que intentar dar siempre verdad. En eso es prácticamente igual todo, en cine, televisión, teatro, da igual. Pero en el cine tiene que ser todo un poquito más contenido, haces un trabajo mucho más interno. Y bueno, trabajar con el equipo que hemos tenido ha sido tan sumamente fácil desde el punto de vista humano. Luego, lógicamente, ha sido muy complejo desde el punto de vista técnico. Rodar en el Amazonas entraña unas dificultades muy grandes. ¿Alguna anécdota de esa dificultad o del equipo? Bueno, hemos tenido, nos hemos tenido que, yo particularmente, cuatro horas metido en arenas movedizas, ocho horas metido dentro del agua en el Amazonas, nos han picado bichos. Mi compañera Clarice todavía tiene señales. Sí, allí la foresta es muy agresiva. Y bueno, hay que tener siempre mucha precaución, pero la experiencia humana, la experiencia vital y el resultado de Urugu está ahí y estamos tremendamente orgullosos de ello. Pues muchísimas gracias, Carlos. Lo dejamos aquí, si te parece bien. De hecho. Muchas gracias por todo. Un placer. Y ahora nos encontramos con José Carabias, que hace del profesor, o como le gusta que le llame en la película, de Enrique. Enrique, sí. Enrique. ¿Has visto la peli? Un poquito. ¿O te has informado? Las dos cosas, pero la he intentado ver, luego os cuento mejor. Bueno, José, tú también has compartido millones de momentos con Chicho, me interesaba preguntarte tú qué crees que diría, aunque ya nos ha contado un poco Carlos, pero tú qué crees que diría si pudiera ver la película. Yo creo que el éxito más grande de esta película, aunque nos den los Goyas, los Oscar y lo que nos den, es un comentario que ha hecho un crítico de esta película, diciendo que bien orgulloso estaría Chicho, del primer largo de su hijo, yo creo que para nosotros y por supuesto para Alejandro, ese es el premio más grande que podemos sacar de esta película. Y dentro de tu trayectoria profesional destaca muchísimo los doblajes. Quería decirte si pudieras elegir un adjetivo o una palabra para describir la película, solo una, ¿cuál sería? Referente a mí, un regalo. Soy un mimao, soy un mimoso. Me han mimao, me han querido, han estado pendientes. Bien es verdad que era el más viejo de edad y de los hombres el más guapo y el más alto, eso hay que decirlo también. Solo me ha ganado en belleza Clarice. En los hombres el más alto y el más guapo he sido yo. Pero ahora en serio, me prometió Alejandro que me iba a tratar bien en la peli y me han tratado con un cariño, con un respeto. Esta es mi película número 33. Nunca he sentido el cariño y el respeto que he sentido en esta película. Yo para mí será eternamente agradecido a todo el equipo, empezando por Alejandro y terminando por el último de la peli. Estoy muy, muy satisfecho y muy agradecido. Qué bonito, Pepe. Pues ojalá todas fueran así. Sí, ojalá. Y encima nos han pagado, porque ahora lo malo no es hacer una película, es que encima te paguen. Eso ya es increíble. Pues muchísimas gracias por todo, José. Aquí acabamos, si te parece bien. Estupendo. Muchas gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Bueno, y nosotros nos despedimos aquí, pero no sin antes invitarles a ver Urubú, largometraje salvaje que seguro os sorprenderá. No, 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 no. Gracias. Gracias. Gracias.